Bueno, estamos con Chucky en el Complejo Americano. Chucky, contanos la variedad de cervezas que podemos encontrar acá. Te cuento que contamos con 40 tipos de cervezas diferentes, son 6 canillas. ¿Cuáles son las que consumen más las mujeres? Las que consumen las mujeres por ahí son las cervezas más frutadas, como frutos rojos, frangüellas. Algunas más suaves, como las Canic, que tiene una base de miel. O una Gold, que son cervezas de las más suaves y parecidas dentro de lo artesanal a la normal que uno está acostumbrado a tomar. ¿Y en general cuál es la que más llevan? Sí, frutos rojos, frutos rojos para amor. Estamos en la cervecería, Capitán Leif, bueno, Gastón Rodríguez, contanos cuál es la cerveza que más está saliendo este verano en Montehermoso. Lo que más se está vendiendo en este momento es la IPA, los chicos tienen 5 variedades en la fábrica, yo lo que tengo son 3 canillas y lo que hago es rotándolas. Bueno, estamos con Cala, Cala, estamos en Perla Negra, contanos un poco la variedad de cervezas que tienen acá. Tenemos todo lo que es Irish, IPA, que es la India, la más salida. La APA, una American Pale Ale, muy frutada y muy rica. Una Pale Ale, muy buena. Honey, que es la que más le gusta a las chicas, 100% asegurada. Y una tirada francesa importada que está muy, muy copada. Sería Leviere, Fabio Maglouf, ¿cuál es la que más está saliendo en este verano? Y Golden de Bermina se mueve mucho, Loquipa de Bucona también, y Baroni también está saliendo bastante. ¿Las mujeres cuál es la que más pide? Y una Golden, más floja. Estamos en el patio de birrería con Dolores Sierra. Dolores, bueno, contanos cuál es la cerveza, primero las que tienen acá, después cuál es la que más está saliendo, ¿no? Bueno, nosotros estamos trabajando con varias cervecerías, salen todas por igual, lo importante es que la cerveza esté fría, que es lo bueno que está saliendo. Y bueno, y también tenemos cervezas importadas y envasadas, tenemos también Otromundo, Orange Boom, Moosman, bueno, variedad hay. La cerveza que más está saliendo, decíamos para las mujeres ahora, ¿cuál es la que más pide? La de frambuesa, para las mujeres es la frambuesa.